Y hasta el hotel en Yoy de Viña del Mar llegó un médico especialista a dictar una conferencia sobre la enfermedad de morquio, patología genética que afecta a 29 chilenos quienes están esperando que se apruebe la terapia para salvar sus vidas. La de morquio y los distintos tipos de mucopolicaridosis son algunas de las patologías denominadas como enfermedades raras. En el último tiempo son varios los casos que se han dado a conocer. La primera es un síndrome que provoca malformaciones óseas y tallas bajas. En el país hay 29 personas afectadas y se investigan los posibles casos en la región. Hasta Viña del Mar llegó un especialista brasilero que dictará una conferencia sobre esta patología. Cuando diagnosticados precocemente, tempranamente, los pacientes no terán tantas deformidades irreversibles como los que empiezan el tratamiento después de los 5 años. Enfermedades degenerativas que afectan a todo el organismo y comienzan de forma gradual. Son los menores quienes la sufren y reconocerla a veces demora años. En la región han salido a la luz pública varios de estos casos. Estas enfermedades son, bueno, catastróficas en todo sentido, en el sentido que se van deteriorando y también porque los costos son muy altos de los medicamentos. Pero, o sea, yo no soy médico, pero me he dado cuenta que entre más temprano un niño tenga medicamentos, es mucho menor el daño. Congreso de Ortopedia y Traumatología que se desarrollará en el Hotel Casino Enjoy de Viña del Mar, donde los médicos se reunirán a debatir y conversar sobre esta patología. Trastorno que lentamente está siendo reconocido por el Estado y tiene un costo millonario, por lo que la ayuda estatal es una necesidad para las familias que tienen a un hijo afectado con alguna de estas enfermedades catalogadas como raras. Gracias. Gracias.